Bueno, seguimos conversando con el diputado Robert Serra, muchos mensajes en el Twitter, aquí hay uno que me dice, Ibrangel Sangrones, dice, Vladimir, falta la gorra amarilla, pero la roja sí nos faltó y está en el centro, el chavismo lo lleva por dentro, que yo sepa los colores de la mesa, la unidad, los colores de la oposición, el color que une a la oposición es el azul y está el rojo, ahora si usted quiere mandemos una gorra amarilla o la mandamos a hacer rosadita, verde, faltan muchas, faltan muchísimas, bueno, los aliados del PSU, hay morado, hay otro rojo, hay otros colores, el de Podemos, en fin, no están todos los colores, pero la idea es la diversidad, de todas maneras, bienvenida a la gorra amarilla también si usted me la manda o la mandamos a hacer, no hay problema. Por aquí otro comentario, dice Bella58, Vladimir, buenas tardes, no conocí al diputado, ahora tiene platica, aprendió a vestirse, cambió el look. Sí, ese es el otro tema, que fíjate, han querido estigmatizar al chavismo, ahora para ser chavista te tiene que faltar un diente, tienes que ser mal vestido, tienes que andar, hablar mal y no poder estudiar, eso fue lo, eso es producto incluso de una campaña comunicacional de derecha que estigmatizó aquello de los círculos del terror, las hordas, el chavismo, yo soy chavista y tengo los 32 dientes completos y me visto bien cuando tengo la necesidad de hacerlo, quise hoy hacerlo y el pueblo venezolano puede hacerlo y el pueblo venezolano hoy vive bien, yo estaba por ejemplo en la parroquia Santa Teresa. Bueno, eres chavista con todos los hierros, porque tienes los aparatos. Sí, además me los puse antes de ganar, para que no digan que después fue con los reales de la asamblea, que por cierto, yo estaba ahorita el sábado entregando unos equipos de mi casa bien equipada en la parroquia Santa Teresa, 1226, hemos entregado ya en todo el circuito de la ciudad de Caracas. Los opositores también reciben esa... Son los primeros, no pelan, pero si los opositores compran el mercal, chico, ¿tú no lo has visto? Por ejemplo, yo soy diputado también por Santa Teresa, que eso es Plaza La Concordia, esa zona de por allí, tú vas para allá cuando uno pone un mercal y los primeros son los Entonces, yo he tenido dos experiencias. Una, cuando estaba en el chavismo, que fue a hacer un mercado, en un supermercado, el que funcionaba donde está ahora el Bicentenario, y entonces una señora de clase media me dijo que así compraban los chavistas, ¿no? Con ese poco de comida y tal, ¿no? Y me dijo, bueno señora, agarre una cosa de ahí que la revolución se la paga, ¿no? Exacto. Pero entonces después fui a ese Bicentenario y una señora me dijo, ¿qué haces tú aquí comprando en este supermercado si tú hablas mal del gobierno? Entonces, lo que te quiero decir que... Se ha estigmatizado, pero no te digo, yo cuando... ¿Cómo hacemos para acabar con la polarización, Robert? Bueno, yo creo que la polarización pasa, repito, por lo que te decía hace unos minutos, ¿no? El respeto. Pero te decía, hay sectores de la oposición que se hacen llamar radicales, esta diputada que con orgullo ha dicho que era radical se la pasa volando en conviasa, una política de la revolución bolivariana, porque nosotros hemos recuperado, por ejemplo, ese método de transporte aéreo, viaja en conviasa. Diputados que... Opositores que se hacen llamar radicales adversarios al gobierno y compran vergatarios, no apelan un mercal, les gusta viajar en las líneas del gobierno, disfrutan los paquetes turísticos... Bueno, pero eso es para todos, ¿no? De la revolución bolivariana, en lo absoluto, pero lo bueno es que lo reconozcan, que lo digan. Yo no puedo aquí decirte a ti que me siento orgulloso de haber unido a tu espacio, que me trataste con respeto y después que me vaya de aquí decir otra cosa. Sería contradictorio. Entonces, bueno, no me gusta mercal, porque... Por cierto, hablando de mercal, mira... Hoy lo compro y después me hago loco. Mira, por cierto, aquí me dice Vladimir Maldonado, el tocayo. ¿Qué pregunta tan inocente, tocayo? No ves la guerra económica que tienen los empresarios contra el pueblo, por favor. Aquí dicen, quisiera que el señor Serra, Argenis Dávila, se pasara por el Pedeval de Huacara y se dé cuenta de la escasez. Ya ni carnicería ni pescadería hay. José Abraham pregunta el significado de lo que es demagógico y lo que es fascismo, pero que responda el pichón de político, dice aquí. No sigan con el cuento de la conspiración, dice María Viva. Esto no es una guerra económica, sino una economía en guerra. Y por aquí te dicen que no tengas el Willy, así te dicen con la inseguridad. No, fíjate, el tema de la seguridad, ojo, yo quiero abordar ese tema. Nosotros no desconocemos el tema de la seguridad. En lo personal, yo, Robert Serra, hablé con el ministro Miguel Rodríguez Torres hace poco por la situación del observatorio del Guarataro que corresponde a mi circuito. Porque yo sí debo dar la cara por mis electores. Contradictorio a quien fue electo gobernador de Miranda, que bueno, ganó y estafó a sus electores, se fue para otra cosa. Que ese es el problema de la oposición, Vladimir. Que ellos son electos para una cosa, pero ya pensando en otra. Se eligen diputados queriendo ser gobernadores. Se eligen gobernadores queriendo ya ser presidentes. ¿Para qué se eligen? Dejen que otro, que si vaya a trabajar, asuma su responsabilidad. No van a la asamblea, no hay gobernador en Miranda, y no van a tener presidente de la república porque es Nicolás Maduro. Está bien que Elías Agua se ocupe de la gobernación, de la Copomiranda y de la cancillería. Claro, claro, porque tiene un compromiso político con quien él le ofreció una propuesta de gobierno previo a las elecciones de diciembre. Elías fue candidato nuestro, hizo un proyecto de gobierno a Miranda y ahora lo ha continuado. Eso lo que demuestra es que nosotros no somos de los que perdemos y nos vamos. Esos dos conejos se pueden hacer un tiempo. Elías, fíjate tú que es diferente, ¿no? Ah, se pueden hacer esos dos conejos. Claro, vale. No es que eso no das a dos conejos, eso es trabajo y más trabajo. Pero fíjate, Elías perdió y se quedó con los mirandinos, cumpliendo con esa minoría para aquel momento con la que él se comprometió porque está trabajando por los mirandinos. Pero pasa entonces el caso de estos que nunca asisten, que no van a sus responsabilidades y que no cumplen de ninguna forma con lo que quieren. Agente P dice aquí, le di mi tremenda pregunta, ojalá él pudiera responderte al mismo nivel de tu planteamiento. Gracias. Bueno, no sé por qué te dice que estás respondiendo. O quizá no estoy al nivel de quien lo plantea en Twitter, porque tú sabes que hay unos eruditos en Twitter. No, bueno. Hay unas cosas interesantísimas. Por aquí. ¿Hasta cuándo lo vimos? Siempre la oposición. ¿Y quién tiene todos los poderes? Otras por aquí, otros mensajes. Por ejemplo, pregúntale a dónde ejerce la corrupción la oposición si el oficialismo controla todo el gobierno y todos los poderes. Bueno, ya nosotros lo hemos demostrado, fíjate. Lo que pasa es que tú lo ves en lo pequeño. A ellos no les ha hecho falta agarrar ejecutivos como lo han hecho en el caso de Miranda para ser corruptos. Este que fue diputado, un hecho público, notorio y comunicacional, como él, bueno, agarró sus paqueticos. Lo del papá del candidato no lo dije yo, ese fue un video público. Donde el papá del candidato matraqueaba a un empresario. O sea, son hechos públicos. ¿Y dónde controla la gobernación? Bueno, Oscar López no es nuestro. Oscar López es el director del despacho de Enrique Capriles Radonsky. Que además, como si fuera poco, fíjate tú, el nivel de irresponsabilidad. Luego, ¿qué es denunciado en la Asamblea Nacional? ¿Cuál fue la respuesta de Capriles? Yo lo tengo guardadito. Yo lo tengo escondidito. No van a dar con él, yo lo guardo, yo lo resguardo. Si el señor no le debe nada a la justicia venezolana, ¿por qué no lo colocaron a la orden de los órganos de investigación de la justicia venezolana? Bueno, vamos a hacer una pausa y ya continuaremos con Robert Serra, diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ya venimos.